muy buenas tardes muchachos montes en que vamos por este cerro hacia arriba porque para otro lado bueno mi gente vamos a comenzar un videito por aquí por Añasco por esta comunidad yo no sé si esto tiene una carretera o simplemente es un par de casitas y ya que esta carretera está guau está bien chabaita con jota chabaita con jota hasta aquí llego pues vamos a mirar estamos por Añasco yo creía que de aquí uno podía ver la vista hacia hacia allá pero negativo negativo pues nada aquí hay una casita allá en la loma muy bonita pero qué pasa que abajo veo que aparentemente es el vertedero de aquí del área por lo menos de Añasco y me imagino que los olores a cierta hora pues deben ser bien chéveres y hace un viento aquí ya pueden ver que los árboles miren para allá yo esta tarde cogí aproveché y eché eché una siesta de dos y media a perdón de una y media a dos y media porque pues como siempre anoche me desvelé como a las como a las seis de la mañana y no podía coger el sueño y yo que me acuesto a las dos de la mañana pues imagínense que había dormido y estaba este loco por comer algo y acostarme otra vez y eso hice no dormí más que una hora pero esa hora que uno duerme es como dormir la noche entera este cuando uno está así trasnochado de verdad que que uno pues descansa bastante vamos a darle una vuelta por aquí para Añasco verdad no muchas veces he cogido por aquí pero si lo he hecho esta ruta lo que pasa que no no sé hace mucho tiempo que no lo había hecho y realmente no sé dónde vamos a salir pero sé que vamos a salir aquí a la a la carretera a una de las entradas principales de Añasco verdad es la primera la primera entrada a la izquierda cuando viene de Aguadilla en la luz no sé si eso le llaman hay cuatro cuatro calles o algo así y por aquí pues no sé si por aquí hay un salto que se llama a ver si por aquí es aquí hay un salto que esto antes era un sitio de de turismo pero de esto se abandonó entonces pues no tiene tampoco donde estacionarse uno para uno poder observar bien verdad ver ver la la ruina de lo que queda pero esto una ocasión estuvo bien bonito y quería pararme pero la verdad que no hay no hay un sitio donde uno se puede alinear que no sea aquí porque esto es una curva a ver si puedo mirar allá abajo si no pues nos vamos es que hay un un río ahí lo más bonito no sé si está todavía igual pero si recuerdo una vez que vine hice un contenido déjame ver como yo yo hago un viraje aquí seguro verdad esta carretera esta carretera pues parece que es un que es un una carretera de donde donde este se transita mucho parece que es un lugar una carretera de esas de de hacer un 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 shortcut un trecho vamos a volver en este chubito si es verdad que por complacerlo a ustedes hace huele mil huele mil disparate huele mil vamos a ver si podemos estacionarnos en un lugar seguro y hacerle este este contenido por aquí esto es esto es chuequen aquí todo esto está esbaratado desde yo diría desde maría desde el recán maría entonces pues no hay donde uno poder estacionar el carro vamos a ver aquí yo creo que aquí lo puedo estacionar vamos a ver vamos a ver quien dama ahí tengo el espejo mirando para donde se guisa el espejo mirando para donde se guisa con razón es que el chubito está poniendo el agua redonda es que la gente la gente tienen el demonio para peinarse me cogen los espejos me los miran bueno ya nos bajamos ahí dejamos la la guaguita de chubito esto en una ocasión fue por lugar de de turismo venía mucha gente aquí incluso yo creo que venía gente hasta hacer picnic y todo eso miren el puentecito y eso y eso allá tenía eso allá adentro creo que tenía unos gazebos y una vamos a tirarle una fotito por si acaso la usamos de y esto estaba bien alumbrado pero pero ya ustedes saben creo que es la política ahí está el río el salto y el agua está clarita 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 estas aguas me imagino que vienen de allá de los campos de de entreaguada y moca miren como esto se ha perdido bueno como está el dinero borrado aquí bendito serio no sé a dónde me lleva este este camino vamos a ver lo que yo le digo miren ahí había un gazebo que cualquier persona viene si deja las cuatro paredes y ya tiene un encuartito ahí para dormir esas personas que están sin hogares miren para allá estos son millones de dólares que hay aquí tirados y de esto no hacen tantos años que esto se hizo esto fue bajo la administración de un de un alcalde que había aquí se llamaba Pablito Pablito Crespo miren allá arriba gazebo aquí hay otro gazebo parece que para allá arriba hay algo no sé me da la impresión de que pues debe haber algo porque el camino está hecho es increíble como ¿verdad? como hicieron una ¿verdad? un proyecto donde realmente no tenía no tiene estacionamiento yo creo que por esa razón por esa razón abandonaron esto ¿verdad? porque pues la gente al principio con la fiebre empiezan a venir pero luego la incomodidad de no conseguir un estacionamiento pues los aleja es como todo pero estos son millones de dólares que hay aquí invertidos la idea fue buena pero hay que analizarlo todo como hacen los gringos ¿verdad? y los europeos que para invertir un chavo pues piensan bien las cosas no no hacen como aquí los alcaldes que por ganar votos pues se zumban ahí a a lo que ¿verdad? a lo que salga y especialmente en años de elecciones que usted ve la deficiencia de de las de muchas de las obras que hacen porque se le ve la costura este bueno vamos a vamos a hacer unos saluditos gente perdóneme este Gustavo Robles con Gustavo Robles está de cumpleaños este Sandra Ramos eh y Ismael de allá de Port Lucy la Florida Port Lucy San Lucy este también quiero saludar a Gloria María Arau Jim Johnson y Alexander Rosado este también a Jim Armando Rivera Oscar y Margarita eh Gloria Arau Leslie y Héctor Happy Birthday oiga y al Leslie Héctor están de Happy Birthday o de aniversario uno de los dos saludos para ellos eh quiero saludar Julia Báez Nancy Nieves de Pep Pep and Boy en Pensilvania Pep and Boy eh miren miren cómo está el dinero aquí tirado este quiero saludar también a Yancy Nieves eh Jerry Rosado Armando Rivera María Mercado y la familia Mercado allá en San Sebastián de Pepino eh Ramoncito Monchito Ramo también Ashley Sheila Aaron de el barrio Altozano de San Sebastián de Las Vegas del Pepino Sonia Mabel Elia Annie Leo Miriam Ramos y toda la familia Ramos allá en San Sebastián de Altozano también a Edwin a Rubén Iván eh Johnny y Jolly del barrio Saltos de San Sebastián así que están saludados no se me quejen y toda esa familia Ramos allá de Altozano miren el voy a tirarle una foto por si acaso vamos a miren todo esto era un tablado todo era un tablado y aquí había como un kiosquito para vender me imagino que refresco y todas esas cositas pero todo esto se abandonó y aquí se ve que no se sientan ni 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 los locos Adam ni los locos Adam se sientan por aquí este es otro kiosquito que si la gente que están por ahí este fuera en vez de estar pasando frío miren ponganle en cuatro paneles a esto y metasen a vivir aquí nadie les va a decir nada es más aquí tienen hasta para comer miren las palomas están ahí huevos de palomas tienen para comer hasta comida de aquí así que alguien que esté por ahí sin casa venga y entre aquí pongale unos paneles a esa ventana y vengase a vivir ahí tranquilo esto es madera que hay que tener cuidado que no vaya a hacer que esto sega y chuvito vaya a caer allá el salto de la encantada porque entonces sí que va va a estar encantado encantado de macetazo que va a coger aquí está la charla esa o el salto esto es lo que le llaman el salto de la encantada yo me imagino que es que de noche ahí sale una una dama vestida de blanco entonces se le aparece a la gente así de la de la nada y le dice y le dice algunas cositas ¿verdad? algunos avisos de la edad del más allá confiésate comuna que lo que te espera ahí arriba es la espalda la espalda del infierno por aquí había unas escaleras que te llevaban hasta allí hasta la charca del salto hasta allí pues ya esto está en desuso como se dice por ahí ahora todo esto constituye un peligro da en cuenta ya que hay yo aseguro a usted que aquí hay al menos este como como los municipios contratan ya ustedes saben para que sobre algo para el bolsillo aquí hay como millón y medio de dólares invertidos la verdad que uno viviendo por aquí no está mal de irse para allí para la charquita esa y y lavarse las las perijas ¿verdad? pues había como dicen allá en el campo o sentarse con una sillita como hago yo a veces si ya lo que me gusta es eso la soledad estar tranquilito sin mucho pensar y pendiente a a que cocinaron en en equio y sitio vamos a caminar hasta aquí al final todo esto era un paseo tablado pues donde la gente venía para venir a pasear y a tirarse fotos y estoy seguro que muchas bodas tienen que haberse celebrado y venido aquí a tirarse fotos verdad aquí hay otra escalera vamos a bajar hasta aquí yo deje mi guagua open espero que no pase nada saludo a don tino don tino amor y a celeste escobar magli de jesús don salvador ruben diodonet mi amigo surtan el surtan de mayagüez miren miren que bonito es esto y aquí hay un salto y allí hay otro salto más son dos que no se me aparezca la encantada por favor porque voy por ahí me voy por ahí a huir crisping saludo al doctor al doctor allá en las vegas nevada mi amigo wilfredo wilfredo morales un saludo a wilfredo charneco bueno gente a dormir a dormir todo el mundo sí a dormir osse osse yo tengo un gozo En mi alma hay un golpe, en mi alma y en mi ser, es como un río de agua viva, río de agua viva, río de agua viva en mi alma y en mi ser. Bueno, Chudito, te volviste religioso, sé todo. I love you. Chudito cantando canciones de alabanzas de esas que cantábamos antes cuando teníamos noviecita en la escuela. Que hubo un tiempo, que había una fiebre de iglesia y muchas de las muchachas visitaban la iglesia presbiteriana. Y uno aprendía esas canciones, ¿verdad? Muy bonito se ve esto. Qué lástima. Caminando con cuidado, gente, porque aquí en este balón, en esta piedra verde, ya ustedes saben. Venga, bien. Miebla de riachuelos, amareado al recuerdo, vivo yo esperando. Nunca más, por Dios, nunca más la vi, nunca más hizo mi nombre junto a mí, y esa misma voz me gritó así. Venga, mía, Chudito, no cantes que le dañas el video, te quiero. Bueno, ahora los dejo con el ruido ese para que se duermen. Es lo que yo sigo mirando para allá a ver qué es la que. Venga, te quiero. Gracias por ver el video. 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 Sarita Rivera. Saludos Sarita. Este... Este... Ya estamos... El huracán María lo daño... Y... Y... Y parece que no... No le han... No le han dado el dinero... No le han dado el dinero... De FEMA al gobierno... Mientras tanto sigue abandonado... Y aquí hay millones de dólares... Y aquí hay millones de dólares... Y... 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 y ahí tiene su casita y aquí están las palomas hechas miren las hay más el cantar de las de las de las palomitas turcas oiga villano esto es en Añaco no sé cuál es el número de la carretera esta es esta es el charco de la encantada ¿verdad? ok el salto de la encantada de la carretera 409 de Añaco esto está o estuvo bonito en un tiempo desde el huracán María para acá pues esto prácticamente el gobierno lo abandonó pero todavía todavía es bonito el río ir allá abajo y escuchar el ruido del río bajando es una chulería de verdad este lo que es que venir si quiere hacer un picnic no le tiene que pedir permiso a nadie porque eso es público por aquí viene el río gente nos vamos a montar en la guaguita de Chubito bueno mi gente salimos ya de aquí del área del salto ¿verdad? una encantada en Añaco esto es bien cerca del pueblo de Añaco gente cerca de las fábricas la carretera 409 que sale a la a la carretera la 110 de que le dicen la 110 de Moca pero esa es la carretera que divide Añaco Aguada y y Moca pues esta es la 409 así que los que quieran venir un día para pasar una tarde ahí está bien cool con esta frase pues los dejo gente oye Chubito tú eres la changa máxima papá te volviste a perder Chubito te estás perdido por Mayagüez te conozco acalao aunque vengas disfrazado oye Chubito hay que avanzar porque te coge la noche te coge la noche avanza Chubito saludo a tuyo me mordí me di una mordidita bien chévere en el labio juega billar vamos a hacer un último intento antes antes que caiga el crepúsculo si no pues nos quedamos por aquí dando vueltas como un perro envenenado eso no importa lo importante es hacer un videíto para ustedes para que no se quejen Chubito está en el área de los riquitos corre corre que llaman la policía avanza y agarra la vista hay que se llame todo al que no le guste que no se lo coma esta cámara me está brincando como un mono de palo en palo tengo que aguantarla ya ustedes saben Chubito no te enfocones miren que hermosa vista mi gente en el downtown de aguadilla y yo aquí haciendo tapones juega billar en la navidad es cuando a los animales les da mucha más hambre los caballos las vacas eso lo dijo quien lo dijo juega billar wow que muchas casas lindas hay por aquí si me las venden las compro todas esa casita en madera chulita chulita juega billar oye aguay en casa llueve avanza Chubito que te que te moja el marullo en el crash boat wow miren esa mansión en el crash boat si me la venden la compro chulito coge lo suave con los paquetes juega billar bueno gente ahí escucharon a mi amigo el doctor doctor Wilfredo Morales de allá de las vegas nevada que siempre siempre me satiriza este las frases o cosas que hacemos lo cual lo cual no nos está malo al contrario lo hacemos parte también del show hacemos parte del show de este canal este humilde canal que se hizo para la gente la gente sencilla la mayor parte de las personas mayores que que no tenían realmente un canal donde de youtube porque todos los canales están dirigidos a las personas jóvenes verdad aunque este también hay muchos jóvenes que me siguen pero según los comentarios y lo que he podido eh he podido estudiar verdad de mi canal pues puedo puedo entender que la mayor parte son personas adultas mayores aquí estamos ya llegando al área industrial de 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 johnson and johnson helping people see better connect better love better juega billar chuito tú no sabes inglés no abre caramba bueno por aquí está mister special supermercado este no embuste aquí está integra la fábrica un poquito más adelante un supermercado grandísimo que hay aquí de mister special no sé si tiene esta cafetería el el de aguadilla mister special de aguadilla tiene cafetería pero no sé si este pero este es grandísimo aquí pues ya vamos a entrar al pueblo de añasco y aquí pues terminamos entonces el el videíto ¿verdad? como siempre dirigirle el dedito para arriba miren para arriba porque para abajo no para abajo para otro lado no se me equivoquen vamos todo el mundo con el dedo para arriba este saludo a mi amigo Francisco López de Agrocentro López claro Francisco López allá en el barrio Cruces de Aguada en la guardarraya con Cruces de Rincón la carretera cuatro esquinas aquí estamos entrando al residencial de añasco y aquí conocí una muchacha la semana pasada allá en la playa de Aguada es casada con un me dio la impresión de que es un norteamericano y yo estaba sentado a la orilla de la playa yo la vi a ella trepándose como lo que lo que era como un pequeño rampa de esa para tirar botes y jet kits y entonces pues nada me puse a ver el teléfono y de momento ella venía por el lado a saludarme me conoció me dijo que me seguía y que bueno que era de aquí de este de este residencial así que a ella y a su esposo les envió saludos no sé si ya ella se fue todavía está por ahí pero aquí estamos en en ¿verdad? haciendo este video en el residencial donde ella donde ella se crió prácticamente porque ella me dijo que se crió aquí así que saludos para ella y saludos para la familia que son de aquí de este caserío de este residencial aquí este pedazo yo no sé qué ha pasado aquí esto lleva desde el pasado huracán del año pasado eh y todavía eso no se ha arreglado por completo lo que da es vergüenza vergüenza ajena juega está lloviznando gente por eso es que tengo los wipes prendidos pero pues no es culpa mía vamos a entrar entonces al pueblo a ver si pues si la noche no cae rápido vamos a hacer un pequeño video de la de la plaza pública ¿verdad? y ahí tenemos esta muchacha que va a trabajar mientras unos están saliendo otros se dirigen a hacer sus labores el día de hoy aquí ya entramos al pueblo de Añaco el pueblo de Compaisoria el pueblo de 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 Papi Rodríguez de Chiqui Rodríguez de Benny Cortés de y de otros jugadores de la AA este este muchacho que era Piche Pere era él también de momento siempre que nos vemos nos saludamos bien chévere este son de aquí del pueblo de Añaco y aquí pues ya llegamos a la a la a la plaza pública y ahí había un parking y no me fijé lo dejé pasar pues nada aquí la casa alcaldía aquí está el primer el primer ejecutivo de Añaco y aquí siempre hay gente no es como en Aguada que en Aguada antes iba mucha gente yo era uno de ellos la gente dejó de ir de la pandemia para acá y pues este ahora usted va y lo que hay es este lágrimas lágrimas porque la gente dejó de patrocinar la plaza además que la plaza eso cada rato las luces son fundidas se tardan una eternidad en arreglarla y eso es parte también de la dejadez de la gente de ir a la plaza pues porque uno teme también mucha gente yo no porque yo soy de Aguada yo conozco el pueblo de Rabo Cabo pero mucha gente pues le temen a que le vaya a pasar de algo especialmente las personas mayores personas adultas vamos a entrar por aquí para llegar a la plaza y ahí que vamos a terminar el video ok yo no sé si por aquí se puede entrar pero ahí no hay no hay nada que diga no entre así que señor policía no me dé el boleto yo no soy de aquí tampoco hay allí de ningún lugar donde donde pues verdaderamente uno pueda pueda dirigirse ¿verdad? así que ya pasamos el área de peligro vamos a ver si hay salida ahora esa es la pregunta esa es la question yes 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 hasta ahora vamos bien Chubito Chubito cógelo suave ok cógelo suave no te agites mucho porque esto no es para viejo papá esto no es para viejo este es el pueblo lugar de nacimiento de la Queenie la Queenie Ivy Queen oye ahí va ahí va este el italiano aquí estamos pasando por debajo de la casa alcaldía aquí en Añasco y esto es parte de verdad del pasadizo de una carretera un poquito incómodo pero pues pues gente ya nos vamos despidiendo como siempre les pido el dedito para arriba escojan este video y hágalo un viral porque es un video bonito y además este pues me ayudan me ayudan a crecer ya vamos por apenas me faltan ciento y pico de personas más y ya completamos los 20.000 ok así que no ayúdenme que vamos a estacionarnos aquí chubito chubito estaciona de ahí y obis y gente pues ya nos bajamos del vehículo quiero enseñarles esta casita miren que bonita deja ver si se puede ver mejor ajá esto es una casa de esas de antes hace un par de años vino y la estaban vendiendo no sé quien la compró pero el que la compró y la hace un negocio creo que puede tener buen buen este buen lugar vamos a tirarle una fotito vamos entonces para la plaza gente este tiro lo voy a terminar a la hora me voy a quedar un ratito más para grabar entonces de noche y con eso pues terminamos el videito así que desde ahora les pido por favor dedito para arriba suscríbanse denle like comenten y compartan compartan el video que eso es una de las cosas más importantes aquí estamos en la plaza de Añasco una de las plazas más grandes de Puerto Rico creo que no estoy seguro creo que es la segunda más grande no sé cuál es la primera y esta gente que cumplieron años mañana hay alguien que cumple años también pero eso pues deja ver quién era que cumplía años aquí esto se cayó y nadie le ha importado enderezarlo sí Gustavo Roble Gustavo Roble muchas felicidades así que muchas felicidades gustavo me recordé así que hasta la próxima me dejan saber y la canto un poquito más largo es que estoy terminando este video pues con esta vista hermosa los dejo gente va a estar un ratito aquí para grabar la noche así que cuídese por favor suscríbase compartan denle like que todo eso es gratis y saludo a mi amigo Monchito Torres que se me iba a olvidar Monchito Torres saludos allá en Texas y Nelson González también en Texas los quiero mi gente se me cuidan cha